Durante la más reciente edición de MasterChef Celebrity Colombia, específicamente en el capítulo 48, se vivieron muchas emociones, ya que llenó de diversas expectativas a los participantes que siguen en pie en la competencia, en lo que es el octavo ciclo frente a las cocinas. El primer reto, tras la salida de la actriz Marcela Gallego, era una caja misteriosa, por lo que los participantes entraron con el himno ¿Qué será? ¿Qué será lo que hay? Y tuvo a un invitado especial, pues llegó el mexicano Roberto Morales, más conocido en redes sociales como Robegril, a una preparación que le generaría mucha tensión. Debajo de la caja misteriosa había tres tipos de sal, parrillera marina, parrillera barbecue y parrillera ahumada. Para ello, los 14 famosos que continúan en competencia tenían que pasar frente a una máquina tipo casino, en el que definirían el tiempo de preparación, tipo de proteína, tipo de sal y así tendrían asesoría con Robegril. Con solo cinco minutos de la despensa, los participantes tenían que hacer un plato innovador, en el que la sal jugara un rol principal, mientras que las proteínas tenían que cocinarlas a las afueras de los estudios de MasterChef Celebrity. El premio sería un pin de inmunidad que les garantizaría el paso seguro a una siguiente semana en competencia, por lo que la atención se apoderó de los participantes, como el caso de los actores Jaquen Tahoumaní, quien sacó de todo en la despensa menos lo que importaba, la proteína. Sin embargo, en cada una de las estaciones la atención también se hizo presente, con ello algunas diferencias, pues nuevamente la periodista Dominica Duque no sabía por dónde empezar su preparación de pollo y pidió asesoría primero a Katherine. ¿Cathy, cómo la abro? O sea, ¿qué hago? Sin embargo, la medallista ya estaba en pleno auge de su preparación y le sugirió que le preguntara a Juan Pablo, quien todavía no había empezado a ser uno de los que tenía menor tiempo. Ante esto, el actor le recomendó que por el hueso y seguidamente se desahogó en los testimonios individuales al respecto. Dominica tiene que empezar a hacer las cosas por sí misma y no estar todo el tiempo preguntando qué hago, cómo hago, cómo le hago. Válete por ti misma y saca adelante tus platos. ¿Ustedes qué opinan? Pues mucha gente está comentando esto en redes sociales y dicen que Dominica ya es hora de que aprenda y que no saben qué hace ahí. ¿Ustedes qué opinan?